Atrapada entre las redes de la burocracia, la vaquita marina navega hacia su extinción en el Alto Golfo de California, debido a un destino incierto de recursos públicos y privados que se etiquetaron para su conservación, el uso faccioso de programas de apoyo a pescadores que incluyó personas difuntas y un cobro de diezmo en los padrones de beneficiarios que operó en el sexenio anterior. Greenpeace, pescadores y organizaciones ciudadanas de San Felipe en Baja California, legisladores federales e investigadores dedicados a conservar esta especie, refieren que la vaquita marina no la está extinguiendo la veda a la pesca de la totoaba, sino la ausencia de una estrategia de cero tolerancia en pro de frenar la pesca furtiva y la presencia de programas que nunca terminaron por cristalizar. El décimo primer reporte del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, con fecha del 19 al 21 de febrero de este año, refiere que solo unas diez vaquitas siguen vivas. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.